All Warriors Unite Oh, I like it when you break down, oh Oh, I like it when you break down, oh Salvanes, el que no grite la cuenta de tres le huele la boca Grito, uno, dos, tres Siente la música, siente el movimiento Chin Chin, el que no levante una mano Májale Os, Os, Osirai Os, Osirai Chido Dorothy just left the rave she went to And now she's roaming the streets in the land of Oz How to get back home Let's ask the traffic light Vamos a ver quien salta más alto si los hombres o las mujeres En tu lugar, vamos a hacerlo Os, Osirai ¡Fuck yeah! ¡Satanos! ¡Satanos! The story goes on and so does the magic Taking Dorothy way back in time Os, Osirai ¡Fuck yeah! ¡Eso van los Fenyxlings! ¡Satanos! ¡Satanos! ¡No, nos van de la colmena! Y Villa Nicolás Romero Abusado ¿Quién viene soltero? ¿Quién viene soltera? ¡Que levante su mano! Vamos a dedicar esta rola Para los que vienen solteritos, papá A ver, solteritos y solteritas Grito ¡Una, dos, tres! ¡Arriba la soltería! Vamos a dedicar esta rola Para los que vienen solteritos, papá A ver, solteritos y solteritas Grito ¡Una, dos, tres! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! ¡Si le llaman de la soltería! ¡Arriba la soltería! ¡No, dos, tres! ¡Arriba la soltería! ¡Si le llaman de la soltería! ¡Vamos, dos, tres! Arriba el América ¡Hola! Bueno, ya vimos que dónde van al América Dónde están los que odian al América Una mano arriba Los que odiamos al América Una mano arriba Los que odiamos al América En la cuenta de tres Un grito Una, dos, tres Todo el mundo nos vamos andando Todo el mundo nos vamos ¡Sándale papi! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 y estamos iniciando hoy y estamos iniciando hoy y estamos iniciando y esto es la presencia del único y original Montero ¡Vamos a darle! Y bueno, obviamente, hoy para saludar a la banda de los Zinistris, la gente que nos acompaña desde Vincola Romero, La Colmena, la gente de La Cinco, hoy para acá, que cumpleaños, estamos desejando también en la Coba 34. ¡Todo se juntó, güey! Es que, es que, es que, es que, es Caimer, Caimer. Con la Coba, la Coba, la Coba, la gente de La Cinco, hoy para acá, que cumpleaños, estamos desejando también en la Coba 34. Todo se juntó, güey, aquí, para festejarlo la noche de hoy, con el Montarbo. Así que, vamos a disfrutarlo, con uno, mano arriba. ¡Saltando! Esa es la empresa del señor Venancio Castellar, en exclusiva, para ti. ¡Vamos a darle movimiento! ¡Vamos a darle movimiento! ¡Hola! ¡Uno, dos, tres, se quiera! Recuerden que el que se lleva, se aguanta, ahí les da la bolita, ¿eh? ¡Hola, cabrón! ¡You don't look so good! ¡Vámonos a la rumba! ¡Algo, algo, 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 radial y espacial! ¡Tequila! ¡Escucha! ¡Va a la rumba! ¡Vámonos a la rumba! ¡Vámonos a la rumba! ¡Vámonos a la rumba! Tequila Oh, look at the attitude on this Oye, todos abusaos, hay un celular tirado Es tuyo Ándale, Karen, ya tiraste el celular Tequila Y mis niños los felixis Seguimos con tutti i lavandi 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 A ver, las niñas solteras, mamas únicas solteras Grito, uno, dos, tres Nos toca como de a tres, güey Mano arriba Olé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And it's all for one Saltando Vamonos Y recuerden que apenas estamos iniciando Apenas estamos calentando motores ¡Bienvenido! ¡Sale, vale! Recuerden que apenas estamos iniciando Apenas es una probadita del pastel Estamos comenzando Estamos dando la bienvenida a todos ustedes ¡Bienvenidos! ¡Los que están felipes y con tenis! ¿Quién está contento? ¡Una mano arriba! ¡Oh, my God! ¡Pussy, bitch! ¡Bitch! 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 ¡Dos rolas más venido! 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 ¡Dos rolas más venido!